Recuerda que puedes comprar este juego o cualquier otro en la plataforma de G2A utilizando el link del canal. Te dejaré el link en la descripción. Muchísimas gracias y disfrutes del vídeo. Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Sergio Busetko y hoy continuamos con Forest Village en este capítulo ya número 12 de la serie. Muchísimas gracias a todas las personas que se han pasado por el vídeo, que han tenido algún interés por ver el capítulo y saludos especiales a Nahuel Ezequiel, a Ricardo, a King Valley, a Maxi, a René, Salvador Martínez y a Rodrigo Gost. Me ha hecho mucha gracia cuando he leído el comentario de Rodrigo Gost que dice, es cierto. Yo me lo imaginé así. Los putos lunes. Me lo visualicé así, no sé si fue así, pero me hizo mucha gracia. Un momento me voy a acomodar esto. Ahí está. A ver. A ver, René, me dice que haga más casas y más cultivos. No puedo hacer más casas y más cultivos. Porque si hago más casas, necesito más comida. Y si hago más cultivos, necesito más gente. Pero, a ver, quiero decir, tengo otras tareas para hacer en el juego. Entonces, es un ciclo vicioso. Y quiero ir controlándolo porque ya vimos el hambruna que hubo por construir más casas. Vale, ahora te muestro la herramienta que utilicé, Maxi, para poner el muelle de pescadores. Vale, ahora te lo muestro. Maxi, busca alguna página de mod para el juego no oficial. Yo si la encuentro, si la encuentro, la pongo en el capítulo este, en el 12. Lo pongo en la descripción. Vale. Ricardo me comenta, si agarro a un tipo, cualquier labrador, bueno, granjero, si lo agarro, lo pongo en primera persona y le doy al 1, que son los cuernos, suena un sonido que le da ánimo a todos. Una vez, de vez en cuando. Nahuel. A ver. Me dice, ya probé la bocata de tortilla y es exquisita, me alegro que te haya gustado, pero te voy a corregir una cosa para que lo sepas, porque es normal que te equivoques, ¿vale? Porque te digo una cosa, mi padre, que es argentino y vive en Argentina, lo dice exactamente igual que vos. Y hay un error, no es la bocata, es el bocata. Es masculino, ¿vale? El bocata. Yo me reía mucho porque mi padre dice, hoy vamos a comer la bocata y me hacía mucha gracia, claro, es normal que no se sepa cómo es. Es el, el bocata o bocata, directamente, sin artículo. Puedes decir bocata de tortilla y si no querés referirte a él como tal, como objeto, es el, ¿vale? El bocata. Pero no pasa nada, es normal, ¿vale? Que es una comida que no se conoce, no se maneja lingüísticamente y es normal. Vale, nada, cierro por aquí y me voy al jueguín. A ver, ya está todo configurado. Quiero decir, ya está toda la gente en los campos y en todos lados. Me ha dicho también que ponga una mina. No me acuerdo ahora quién fue, René. Sí, René creo que me ha dicho que ponga una mina. El tema de la mina es para picar hierro. Así que, ah, voy a mostrar la herramienta. Y el hierro, de momento, lo voy a sacar así, ¿vale? Le voy a mostrar esto, que es la transformación que hice. Y luego tengo que comentarles una cosa que estaba pensando. Porque yo, cuando no estoy jugando, también estoy pensando sobre el juego, ¿vale? Vale, es aquí donde está la palita y la tierra. Entonces, aquí hay diferentes acciones para trabajar con la tierra, ¿vale? Alinear, esto sería aplanar o alinear la tierra, emparejar. Crear una pendiente, subir o bajar la tierra. Alternar en la altura, crear una rampa o crear una colina. Yo creo que, si no recuerdo mal, le hice aquí. No, perdón, aquí. Subir o bajar. Y me puse aquí, ¿vale? Hice clic, arrastré, así. Arrastré, solté. Y después, con el ratón, haces esto. Subís y bajás. Quiere decir, te va a modificar ese área de tanto por tanto, para arriba, para abajo, lo que sea. Pues nada, yo ahora no lo voy a tocar. Y creo... Esto nunca lo utilicé. Esto sería interesante, la verdad. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a agarrar esto. Así. Y esto lo que te hace es esto. Una pendiente. Más suave. Pero me gustaría... Ah, vale. Esto es esto. Momento. Vale, no es esto. Subir o bajar la tierra. Un momento, ¿eh? Vale, no se puede. Esto es crear una colina. No quiero crear una... Y esto es para crear una rampa. Qué cosa más curiosa, ¿eh? Nada, no voy a tocar nada, ¿vale? Voy a sacarlo todo así, ahí está. Vale. Vale, estuve pensando una cosa. Lo siguiente. Eh... El tema de conseguir carbón. El tema de conseguir carbón. De una forma masiva, quiere decir, aumentar, es muy complicado. Acuérdense que yo necesito el carbón para dos cosas. Primero, para alimentar las casas y luego para alimentar el horno. La caldera. Entonces, no me da para todo. No me da. Entonces, lo que voy a hacer es poner un tipo aquí, ¿vale? Que trabaje directamente, que trabaje y que gaste el carbón que hay. Que se lo ponga a gastar. Me da igual. La gente, si luego se quedó sin carbón, que use leña. Porque si no, no llegamos nunca. Quiere decir, nunca lo vamos a acumular porque la gente se lo fuma. El carbón se lo fuma. Utiliza primero el carbón y luego utiliza la leña. Que es normal, ¿no? Es lógico. Pero se lo fuma. ¿Qué más? ¿Me queda algo más? No. Pasar el tiempo. A ver. Aquí. Que me dijo. Este cuerno. Esto es lo que me decía. Es que no te dice abrir inventario. No quiero abrir inventario. Quiero venir aquí. No me deja. El uno. El dos. A ver. El uno es el cuerno. Dos, plantar árbol. Tres, cazar. Y cinco y seis. No tengo ni idea qué es. No sé. Así que no lo voy a hacer porque no sé. Si alguien lo sabe. Genial. Y esto debería ya salir. Y esto debería ya salir. Vale. Estamos construyendo algo, por cierto. Sí, la escuela. Sí, la escuela. La panadería. Dos noventa. Ciento cincuenta. Necesito más piedra. Vamos a recolectar recursos. Más que nada, ¿por qué hago esto? Porque aquí hay muchos recursos, ¿vale? Bueno, estoy limpiando. Vamos a limpiar esta zona de piedra. Y esta zona de hierro. Que no sé si habrá mucha. No creo. No. Ya está. Pero quiero limpiar esa zona. Así ya me olvido esa zona y sé que de ahí no puedo sacar más nada. Vale. Esto pausa. Habilito esto. Suelto la pausa. Y aquí vamos a meter pan. Voy a meter pan. ¿O qué? No. Sí, pan. Sí, pan. Porque sí. Porque sí. Lo necesito. Pan. Pan. Hay que hacer pan. Pero fíjense en que aquí tranquilamente en esta casa podría un trabajador tener cuatro personas tranquilamente. Esto es una panería enorme. Quiere decir, ahí puede entrar mucha gente trabajando aquí. ¿Vale? Mire, bueno, hay dos hornos. Pero a ver. Si esto lo llevamos a panadería de barrio, aquí ocho personas entran. Y te hacen unas pizzas que... ¿Para qué? ¿Para qué te voy a decir? ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Ay, qué buena la pizza. Ah, bueno. Esto no sé si lo terminaron de alisar o qué. Yo aquí quería construir el hospital. O por lo menos proyectarlo. Ahí. Ahí me deja. ¿Viste que era una cuestión de alisar terreno? Yo sabía que era una cuestión de aterrizar terreno. Lo voy a poner... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una carretera. No, no. No quiero así. No. No, no, no. Vale. Lo que tú quieras, ¿eh? No pasa nada, tranquilo. Tú te vas a tu rollo y... ¿Dónde está la puerta? Aquí. Sí, la puerta de esto va a quedar para el otro lado, ya lo sé. Pero bueno. Aquí. Track a track. Pausa, obviamente, porque no me voy a gastar todo ese dinero. Antes tengo que construir el barco. ¿Vos cómo lo llevas? Bueno, cinco. Bien, necesitamos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo. Cuarenta necesitamos. Cuarenta necesitamos. Y cien de lino. No me olvidé del barco, ¿eh? Del barco no me olvidé. Para nada. Este está en marcha, ¿no? Está en marcheta. Sí. Bueno, nada. Fenomenal. ¿Cómo va el coco roco? ¿Qué putada esto? ¿Cómo es que murió de hambre? Bueno, porque no comió porque no quiso comer. Básicamente. Evidentemente. 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 Hay un error. Evidentemente aquí hay un error. Porque esto lo construyo de tres y... Y ya vieron. ¿Qué me falta? En teoría no me faltará. Claro, no hay... Ah, no tengo constructor. Vale, pues nada. No se construye. Si no hay constructor, no se construye. Claro, y no había nadie para llevar mercancías ahí. Normal. Están todos ocupados. Es que están todos sacando comida. Yo no voy a hacer otra cosa. Me da igual. Aquí, ¿no? A ver, te voy a dar el cuerno. Ahí va. A toda pastilla. A ver. ¿Te puedo dar aquí otra vez? Sí. A ver. Quiero ver una cosa. Ah, aquí está. Educación. Educación. No educación. Ok, gracias. Eso quería ver yo. Si estaba educado o no estaba educado. En cuanto tenga un laborer disponible, un jornalero, laborer, no es un jornalero, automáticamente llevará las cosas a la nueva panadería. Bueno, me falta solamente los baños. Los baños lo único que consume es mucha madera. 1.400 de leña. 170 de... Bueno, ahora se están poniendo las pilas estos, ¿eh? Y ya tenemos los 15 de estos. Vale, genial. Pues fenomenal. Vale, me falta solo el lino. Vale. A ver, flaco. Parame aquí, por favor. Parame aquí. Y sí, sí. Dale caña ahí. Me falta el lino. Yo no sé si estoy plantando lino este año. Sí, estoy plantando lino. No sé si no. Pausa. Lo único que no me gusta de esta vista es que se me va. Se me va. Se me va la cámara. Vale. Ya voy a poder hacer el barco de comercio. Esto no hay nadie aquí. Esto al final... Yo quería hacer una cosa y al final... Esto es lo que yo quería hacer. No me preocupa, ¿eh? No me digas. ¿Cuál? Pues chicos, guardas en el otro sitio. ¿Cuál es el problema? ¿No se saben administrar o qué? ¿O necesitan un administrador de finca? Un poco inútiles, ¿eh? La verdad. El cocoroco va... El cocoroco va... El cocoroco va a cozo. Va a full. Yo creo que este número que está aquí... A ver, ¿alguien me lo puede decir? ¿Alguien lo comprobó esto? Este número yo creo que es la carne. Que juntan. No es el número de gallinas. Me paro arriba y no me da info. No me da info. No me dicen nada. Nada, ¿eh? Aquí no trajeron nada. ¿Por qué cuando llego yo... Siempre... Tenemos... A ver, esto es... Era manzana, ¿no? Y la manzana la considera como fruta. Así en general. Madera. 800 y pico. Vale, tengo que poner otro tío de estos, ¿eh? Esto que está aquí está muy bien. Y ahora para vaciarlo, ¿cómo hago? ¿Lo tengo que tirar a la basura? Vale. Y me voy por aquí. A ver si alguien hace algo aquí. No lo sé. Si alguien va a hacer algo. Chicos, lo del tema del pescado no funcionó más. No funcionó más. Dejó de funcionar. No sé por qué, pero dejó de funcionar. Vale, 270 de carbón, ¿eh? Pero tienen que, claro, tienen que poner un edificio, dos, tres, cuatro edificios tengo. Bueno, a lo mejor tres son suficientes. Este no le pongo a fabricar más nada porque ya conseguí el objetivo que quería. Mira, te la voy a dar en el culete. Qué dolor. Esto ya está, sí. Que junten lo que tengan que juntar. Más de eso no. No quiero más. Que junten al máximo. De momento trabajador no voy a poner. A ver. No llegaron nada aquí. Pero nada, ¿eh? Y no está pausado. 8, lo necesito. 2, 4, 6, 8. Vale, tenemos comida. Tenemos de todo, ¿eh? Si se mueren de hambre, suelto los huevos. Los libero y que se los coman. Es que están muy ocupados para venir a hacer algo ahí. Fin de verano. Entramos en otoño. Vale. Vamos a tener que hacer más casitas, ¿eh? Ahora sí. Vale. La escuela está aquí. El mercado está aquí. Voy a hacer casitas aquí porque si no... A ver si puedo. Pensiones esto. Toll House. Yo creo que el problema de esto es el tema de el tamaño. No. No. ¿No por la elevación de terreno? ¿Es por la elevación o qué? Vamos a poner... A ver, casitas aquí no hay. Es verdad, ¿eh? Y casitas aquí... Bueno, tampoco viven muy cerca. Vamos a distribuir un poco el tema. Vamos a distribuir un poco el tema. Me gustaría hacer una de estas. La verdad, las cosas como son, ¿eh? Yo lo soy sincero. Pero me parece un poco grande. Dale. Dale. Dale, don, dale. Ay, si entraba. Vale, aquí entra. Mira, la comida la tiene muy lejos. Esto de aquí no lo puedo mover hasta que no se... Es que... ¿Saben qué pasa? Yo puedo poner casas aquí. Y evidentemente lo puedo hacer. Lo pongo aquí, aquí, aquí. Formo un barrio espectacular. Pero yo no sé si penaliza que trabajen tan lejos y vengan a buscar algo tan... Ese es mi miedo, ¿vale? En principio voy a poner una aquí para ver qué pasa. Pausa. Necesito que me hagas esto. ¿Es posible? ¿Es mucho pedir? ¿Sabes qué? Hace la casa. Vale. No busquen más mod, pero voy a buscar más mod. Que puedan... Que puedan corregir algo que esté mal en el juego. Bueno, la verdad que lo del carbón va bien, ¿eh? 800 de carbón. Pues, chicos. Hace todo el carbón que puedas. Sí. Y sí. Y dale para adelante. Vamos a poner pausa. Voy a sacar este. No, este no. Este vamos a poner aquí. Hay cuatro. Dos y dos. Uno. Uno. Un constructor. Suelto la pausa. A ver si con eso puedo acelerar la construcción de una casa. Porque estoy viendo que, miren, uno y uno. Y estoy viendo que eso no va a ir muy lejos, ¿eh? Bueno, tenemos bastante... Vale. Este está... Este cultiva otra vez. Pues no, chicos. No. Te saco. Te pongo como... ¿Cómo te pongo? ¿Cómo te pongo? ¿Como cazador? No. Carpintero? No. Herbolista? No. El del clay. Pero hay clay. No. ¿Sabes qué? Bueno. Hace una cosa. Saca pescado. Vale. Vamos a echar un vistazo a esto. ¿Piedra? ¿Piedra? ¿Hierro? Primero estoy limpiando la zona. ¿Vale? Quiero limpiar la zona. Primero quiero limpiar la zona. Porque quiero sacar todo lo que hay. Luego planto una mina o lo que sea. Más adelante la construyo o lo que sea. La puedo proyectar también. Que podría serla. La verdad. Sería la cantera. ¿No? Sí. Porque... No. Cantera no. Cantera... Ah. Cantera de minerales. Verde. 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 Aquí bastante. ¿Cuánto por aquí? Esto es igual a la otra. No le veo ninguna diferencia. Si se fijan, no hay ninguna diferencia. A ver, la puedo diferenciar de alguna manera. No. El contenido, ¿no? Sí. El de la madera tiene el cofre cerrado. Y este tiene el cofre abierto. Vale. A ver, ¿me vas a dejar construir en algún sitio, si es posible? ¿Vale? Seis mil y pico. Sí, miren. Vale, no me preocupo. Porque aquí en el bosque hay. ¿Vale? Aquí en el bosque hay. Seis mil. ¡Uh! Siete mil. Yo me pareció ver nueve mil. ¿Puede ser? Siete mil. Siete mil. Siete mil. Sí, sí, sí. ¿O no? No, vi un nueve, pero no era. Siete mil. Siete mil. Siete mil. Siete mil y pico. Siete mil. Siete mil setecientos. Vale, stop. Stopping. Chicos, fuera. Chicos, fuera. Chicos, fuera. Los seis aquí. Adelante. Piedra. Arena. Piedra. Arena. Este es el leñador. Este aquí. Este fuera. Estamos construyéndome la casa. Esto no lo tengo pausado. Me parece bien. Y... Chicos, chiqui, 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 chiqui. Me parece bien. Me parece bien. Aquí tengo... Vale, aquí sí. Tengo un... Una fuente de agua. Y la comida más cercana estaba aquí. Así que tampoco está tan lejos, che. Te tenés que caminar... Una cuadra y media. Vale, y este. Aquí. Vale, amasase harina. ¿Qué más? Aquí trabaja. ¿Puede trabajar alguien aquí? Si es invierno. No, no. No. Es absurdo. Cazador. Sí, el cazador sigue. El cazador sigue. Puede seguir todo el año. Tengo siete personas. Vale, vamos a ver. Me faltan... Ah, necesita cuarenta. Y seguro que ustedes me lo estaban diciendo. Y yo como un tonto no lo vi. Eso por ahí. Me están picando piedra. Me están picando de todo. Vale, vamos a venir aquí. Vamos a recolectar. Piedra. Piedra por aquí. Piedra por aquí. Piedra por aquí. Piedra por aquí. Bien. Ah, ya estás. Fenomenal. Dale a la caseta esta. A la panadería. Habría que hacer... Yo quiero hacer una... Yo tengo... Tengo ganas de probar una cosa. De azul. ¿Qué rinde más? ¿Un campo pequeño así de dos? ¿O un campo grande y meter a ocho personas adentro? Pero así puedo cultivar varias cosas. Pero bueno. ¿Cuánto necesito? 519 de lino. Bueno, tengo 519. No veo nada. No veo nada. 100 de lino. Vale. Este año no voy a cultivar lino. Vale. Comida para animales no hay. Patata. ¿Y trigo? No hay trigo. Qué curioso. Aquí estamos con esto. Aquí estamos con esto. Y uno de trigo me parece bien. Vamos a hacer dos de trigo. Uno de trigo. Y... Esto tengo mis dudas. Tengo mis dudas. No lo logro entender algo. Tiene que haber algún mod que arregle esto. Porque lo puedo poner más pequeño. Pero claro, no pueden trabajar tres personas. Si lo pongo pequeño. Esa es la putada. ¿Sabes por qué estoy haciendo esto? ¿No? Porque se lo comen todos los signos de la gallina. Que la gallina al principio sí está bien. Pero luego... ¿Harina? 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 Vale. Lo voy a dejar así. ¿Vale? Y esto... Aquí entran cuatro personas. Pero bueno... Manzanas no tengo otra cosa que manzanas. Lógicamente. Bien. Perfecto. Seguimos adelante. Tenemos seis personas desocupadas. Voy a poner dos constructores. Por favor. Desen prisa. Piedra. Habría que recolectar piedra. Y habría que recolectar hierro. Vale. Me quedan los baños. También. Que le voy a dar play. A los baños. Creo que me lo pueden hacer. Bueno. Aunque... Un momento. Que no tengo tanta madera. Voy a... Voy a decirle a este hombre que pare. De cortar. Que tengo que poner otro de estos. Es verdad. Tengo que poner otro. Pero... De momento lo voy a hacer a mano. A ver chicos. Que no veo nada. Madre. El amor hermoso. No veo nada. Pero nada veo. Nada. Pero nada. No veo nada. En absoluto. No veo nada. Estos crecen como la lepra. Tengo muchos edificios proyectados. Dos. Seis. Sí. Vale. Voy a construir. Tendría... Bueno. Aquí hay un gran... Ah no. Si está claro. Tiene un granón al lado. Me da miedo construir otra casa. Me da mucho, mucho miedo construir otra casa. Muchísimo miedo. Porque esto se puede desplomar. ¿Ven cómo se consume todo el... Decime que ya los tenés. Bien. Ya los tenés. 40. Fenomenal. Vale. ¿Y ahora qué hace falta? Al fin. No me digas que voy a poder conseguir esto. 200 de madera. 20 de pieles. 100 de lino. 20 de esto. Pues dale. Dale caña. El pan. El pan se lo esnifan. Ya se los dije. Se lo esnifan el pan. Es que es una burrada con el pan lo que pasa. Pues estudie, mijo. Estudie. Estudie, Gronal. Gronalín. Qué nombre, mijo mío. Listo. Ha terminado esto. Basta de pescadores. Voy a sacar solo los pescadores, ¿vale? Y los pedreros. Pica pedrero. Listo. Entonces ponemos 10 aquí. Campo aquí. Y si lo hacemos bien, no tenemos que tocar mucho más, ¿eh? Los cazadores pueden seguir. Vale, me falta esto. Saco un constructor. Meto todo esto y meto todo esto. Y ahora tengo que liberar a alguien que lo puedo liberar de aquí. El carbonero que siga. Dándole ahí. Al carbón. Listo. Ha llegado la primavera. Primavera, primavera. Pican y pican y pican y pican y pican y pican. Este tío no sabe muy bien lo que hace. No lo tiene muy claro. No lo tiene muy claro. La verdad que no sé. No lo tiene muy claro. Bueno, el de las herramientas hay uno solo. Ya lo voy a dejar ahí. Podría aumentar el nivel para que haga 6, por ejemplo. Así. 60. Haga 10. Somos 51 personas. Más o menos para tener ahí un margen. Pescador nada. Dejo. Paso del pescador. Porque el pescador... Aquí vamos a meter... Dos panaderos más. A ver un momento. ¿Panadero? ¿Qué le falta, muchacho? Los voy a dejar. Los voy a dejar. No van a hacer nada. Pero los voy a dejar. Porque esta gente, por más que no haga nada... Esta gente va a ir a buscar madera o lo que sea. Lo voy a dejar. Por más que no hagan nada. Y ya necesitamos harina de forma importante. Sí. Vale. Esta casita, cuando la terminen, la voy a poner en pausa. Luego, está... ¿Qué? ¿Esto en construcción? No. Esto. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Lo tienen todo. Falta un constructor. Y ya tengo el barquito. Vamos a ver el barquito. Porque yo todavía ni lo probé. Es la primera vez que voy a jugar con barquito. Se los digo. Ya se los voy aclarando. Esto lo podría dejar en pausa. Pero ya que estamos... Pues lo dejo, ¿no? Vale. El tema de campos... El tema de campos... El tema de campos... ¿Dónde tenemos agua? Aquí. Vamos a construir... Vamos a proyectarlo, ¿vale? Campo. Vamos a hacerlo así. Ah, no me deja. 15 por 15. Podría ser un... No, no. No lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo... No como siempre. Sería de 4, ¿no? ¿De 4? No. Vamos a hacerlo de 6. Pero pausa. Este hombre... Venga, che. Vamos. Los panaderos no están haciendo nada, ¿eh? Pero bueno. No están talando madera. Porque... El tema de la madera... Vale, ahora sí vamos a sacar los panaderos. Otro constructor. Sí, porque si no tengo para... Ya... Si no tengo, no tengo. Bueno, aunque en un panadero no lo tendría que haber sacado, ¿eh? Esto es una porquería, ¿verdad? Porque este tipo ahora no me hace nada aquí. Tengo que para usar esto, tengo que pausar esto y tengo que pausar esto para obligarlo a que venga a construir aquí. Porque claro, este sí puede seguir trabajando. Ese sí puede seguir trabajando. Espero que estés haciendo lo primero. Gracias. Ahora sí, a esto. Que es tu prioridad. Vale, esto que es otra panadería que de momento no la voy a poner, ¿eh? Comienzos del verano. ¿Qué están levantando ya o cómo va el tema? Vamos a ver el cuernito. Claro, pero a ver. Si nos entendemos. No puedo, no puedo hacer nada. A ver, vamos a sacar esto. Claro, esto crece y crece y crece y crece y no hay comida para... Esto lo voy a corregir, ¿eh? Algún día voy a sacar el gallinero de aquí. Lo voy a sacar. Lo voy a pasar para otro lado. Porque no, esto no es rentable. ¿Y dónde está toda la comida aquí? No me digas que no puse play. Madre de amor hermosa. Adiós. Adiós a las gallinas, chicos. Nos despedimos de la gallina. Oh, tenemos el barco. Voy a poner pausa. Haceme los baños. Vale. Suelto la pausa. Pongo velocidad 2, por ejemplo. Miramos esto y me despido porque ya son... Ya me fui de tiempo. Selecciona el objeto y comienza la expedición. Solo se puede seleccionar uno de los objetos. Enviar a la expedición. Vale. Enviar a la expedición. Vale. El botón no cambia. Ok. Esto es animales. Esto es cereal. Y esto es frutas. Yo quiero animales. Entonces. Bien. A ver. Si esto está seleccionado aquí, se supone que esto es lo que yo quiero. Troncos necesitan 40. Pastel de pescado. Pues la tenemos cruda. Pastel de carne. Agua. Herramientas buenas. Madre de la madre hermosa. Pues me parece que no va a tener medida. Chicos. Aquí no trabaja nadie. Así que nada. De momento esto se va a quedar así. Desgraciadamente. Nos vamos a quedar sin pollos. Lo siento. Pero a lo mejor es hora de mover la granja de ahí y sacarla. Y sacar el cazador. Obviamente. Y poner las gallinas acá arriba. Al lado del otro cazador así no tenemos tantos cazadores. Vamos a dejar el capítulo aquí. Porque sí. Porque ya está. No hay más. De por hoy. La putada es que pasa eso. ¿Vale? Me olvidé. Estaba en pausa. Lo siento muchísimo en el alma. Lo siento muchísimo en el alma. Muchísimo. Pero de verdad no me di cuenta. La verdad. No me di cuenta para nada. Así que van a morir todas las gallinas. Yo no las voy a matar. Si sobreviven. Sobreviven. Y si no sobreviven. Pues lo siento mucho. Eso está mal balanceado. Voy a buscar algún mod de gallinas. O algún mod. Que yo pueda ver que haya problemas en el juego. Porque yo cuando miré el juego en sí. Empecé a mirar los mods. Decía. Más tal. Más tal. Le digo. No, no. Que no esté súper chetado el juego. Porque yo no quiero más. 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 Pero evidentemente aquí. Renguea. Cogea. El juego. En algunas cosas de balanceo. Me despido ahora sí. Les mando un saludo. Muchísimas gracias. De verdad. Una vez más. Y nada. Nos estamos viendo mañana. Saludo grande. Aquí. Un servidor. Como siempre. Cuídense. Chao. 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 Gracias por ver el video.